¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Nelson Atencio y tengo la gran, gran, gran oportunidad, el gran privilegio hoy de compartir un mensaje cortito con ustedes aquí en este programa que se llama Faith Builders, que es para desarrollar nuestra fe, para alentar nuestra fe con el ministerio de Nate Pimentel y Marianne Pimentel, que los quiero mucho, los aprecio mucho a ellos, ya están haciendo, desarrollando un ministerio muy grande y muy poderoso. Por favor acompáñeme en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a revisar una de las parábolas muy conocidas del Señor, muy, muy, muy conocidas del Señor, pero que tiene unas verdades tan trascendentes que le puede ayudar a usted y a mí de una manera muy, muy, muy poderosa. Y le amo juntos. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No es muchos días después, juntándolo todo el menor, se fue, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La historia del hijo pródigo. Usted o yo lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces hemos escuchado esta historia y la sabemos prácticamente de memoria. Y si es que usted ha crecido en la iglesia o si es que no, lo ha escuchado aquí y allá. La historia del hijo pródigo realmente no representa a usted y a mí en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida creímos que sabíamos mejor que el padre, que nuestro padre celestial y que también que nuestros padres terrenales. Tomamos nuestras decisiones en nuestras manos y después nos arrepentimos. Cometimos errores y de ellos aprendimos. Sin embargo, en esta palabra el Señor está representando la humanidad. Él representa a la humanidad diciendo en algún momento la humanidad, se fue de mi cuidado, se fue de mi casa, pero ha vuelto. Hemos vuelto por la misericordia del Señor. Y la palabra dice, cuando el padre, cuando el padre vio que el hijo venía caminando de vuelta, fue movido a misericordia, se levantó, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la actitud que el padre siempre ha tenido con sus hijos. El padre ha estado esperando por nosotros para que volvamos a casa, para que volvamos a su cuidado. Y ahora, gracias al Señor Jesús, a través de su muerte y resurrección, hemos vuelto a casa. Pero hay tres realidades que el Señor nos ha regalado con esta vuelta a casa que todos nosotros hemos experimentado en algún momento. La primera se encuentra en el versículo 23 y dice, al su retorno, el padre dijo, hagamos fiesta porque es mi hijo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Miren lo que la palabra dice, mi hijo. El hijo pródigo, cuando estaba sin dinero, quería comer de las algarrobas, de los cerdos, dijo, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y decirle que no quiero ser más un hijo porque no lo merezco. Quiero ser un trabajador, un jornalero. Sin embargo, el padre cuando lo encuentra dice, mi hijo ha vuelto. Su identidad nunca cambió. La identidad de hijo nunca cambió. No importó el pecado, no importó las malas decisiones. Cuando el hijo dijo, yo volveré a mi padre, su identidad le fue restaurada. Su identidad que a través de toda la historia nunca cambió, pero el hijo se dio cuenta de aquello y volvió a casa. La segunda verdad que encontramos es que la autoridad del hijo le fue restaurada. Miren lo que dice en el versículo 22. El padre dice a sus sirvientes, poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Si usted estudia un poco lo que la palabra, lo que significa aquello, es que el señor le estaba dando autoridad como su hijo. El padre estaba dando la autoridad de vuelta a su hijo. Y aquello es lo que tú y yo hemos experimentado si es que hemos vuelto a la casa del señor, si es que hemos vuelto a la amistad y a la relación con el padre, a la comunión con el padre, si es que hemos ido a través del sacrificio del señor Jesucristo y hemos vuelto a casa, a esta casa metafórica que el señor nos ha dado de refugio, de paz. El señor le ha dado a usted y a mí una autoridad que viene de él. Tenemos una identidad. Él nos ha dado una divina autoridad y él nos ha dado una divina herencia. Mire lo que dice el versículo 22. Dice, sacad el mejor vestido y vestirle. Lo que esto significa que él no solamente fue restaurado a su posición de hijo y de autoridad, sino que ahora él era dueño de aquello de lo que el padre era dueño. El señor le ha dado a usted y a mí. Gracias señor por su misericordia. Ha restaurado nuestra identidad que nunca cambió. Nos ha dado una autoridad que la vivimos hoy y nos ha dado una herencia que nosotros tenemos que recibir. Y eso simplemente es lo que quería compartir con ustedes hoy. Un mensaje bastante rápido, conciso y directo al hueso como decimos en Chile. Pero estas verdades son las que usted y yo gozamos hoy. Tenemos una identidad de hijo. Tenemos una herencia de hijo. Y tenemos una autoridad como hijos. No se lo olvide. Vívalo cada día porque el señor le ha recibido, le ha dado su identidad, su autoridad y su herencia y son para usted y yo para disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.